Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal, hoy estamos de nuevo en Roblox y estamos de nuevo en Pet Simulator Hoy ha llegado el día de hacer algo importante amigos, hoy ha llegado el día de hacer algo increíble Ahora os voy a explicar lo que vamos a hacer Como podéis apreciar ahí a la izquierda tenemos 9.787 millones de monedas ¿Qué pasa? Básicamente la última pet, vale, cuesta 5.000 millones Tenía pensado hoy llegar a esos 5.000 millones y comprar una pet, pero ¿qué pasó? Básicamente he conseguido varias pets, como podéis observar, bueno, en el vídeo sacamos el zombie Y después conseguí esto, que son lava watermelons, conseguí 3 y la cuestión es que dije Hombre, el electric slime es peor, porque son peores, pero tampoco se aleja tanto de lo que son las pets de tier 11, ¿vale? Entonces dije, vale, vamos a hacer una cosa Voy a ahorrar, básicamente, para conseguir las de tier 12 Son 5.000 millones, o sea, 5.000 millones, perdón Me ha costado horrores farmearlo, porque como os dije, cada cofre de esos más o menos me lleva unos 35-40 minutos Entonces, ¿qué pasa? Básicamente he estado desde ayer todo el maldito día o toda la maldita noche farmeándolo Hasta llegar a esta cantidad para poder, más o menos, farmearlo junto a vosotros y llegar a la cifra que necesitamos Que básicamente nos quedan unos 200 millones, como podéis apreciar, lo cual es impresionante Y tengo que decir una cosa Me he comprado un servidor privado, porque antes no se podía, pero ahora sí Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que entro al servidor privado Si no hay nadie y se resetea, ¿vale? Entonces vuelven a aparecer todos los cofres Y es impresionante farmear todos los cofres del juego, ¿sabes? O sea, es en plan, vale, me voy a forrar, me voy a forrar Como podéis observar, por ejemplo, con estos estamos ganando unos 5 millones Y son cofres chusteros, o sea, son una basura De hecho, yo creo que podríamos llegar a los 200 millones simplemente con estos cofres Porque es que tampoco nos va a costar mucho, ¿sabes? Estos, por ejemplo, ya llevan un poco más de tiempo Y estos ya nos van a dar como unos 20 milloncejos o algo así, más o menos, yo creo Vamos a observarlo, vamos a observarlo porque Desde que hemos pasado por esta zona, sinceramente, no he visto cuánto dinero me dan Porque, obviamente, cuantos mejores son tus pets y más dinero te dan Pues más cheto, o sea, más dinero vas a conseguir Porque las pets se notan sobre todo en eso Vale, he ganado como unos 15 millones Yo creo que vamos a farmear de esto por aquí Y luego farmearemos de esos y ya está Por cierto, otra pet que conseguí, ¿vale? Aparte de estas, ¿vale? Conseguí estas dos Y después conseguí otra que no sé yo qué tan buena será Porque, fijaos, tiene súper poco dinero Pero tiene 2.000 de energía Sinceramente, no sé si la energía solo sirve para correr más O es que farmean más rápido No tengo ni idea, entonces, no sé si merece la pena o no Lo que haré probablemente es que cuando consigamos las dos nuevas pets ¿Vale? Las de allí del fondo La pondré y la probaré Y así, entonces, sustituiremos también Pues el tercer electric slime Si no merece la pena Lo que haré será farmear otros 350 millones O otros 5.000 millones Y conseguiremos la que nos falta No es tan difícil, sinceramente O sea, pensaba que me iba a llevar muchísimo más tiempo Farmear los 5.000 millones Pero también os digo una cosa O sea, no me costó tanto Porque básicamente conseguí esas tres pets Las tengo al máximo de nivel, obviamente Y sobre todo esta, tío El maldito zombie Me parece una auténtica pasada Tengo que deciros que me parece De lejos de las que he probado La mejor peta hasta ahora Sin ningún lugar a dudas O sea, está como súper balanceada Porque fijaos, tiene un montón de dinero Pero también tiene bastante energía No tiene tanta como el watermelon Pero yo prefiero sacrificar un poquito El tema de la energía Como os digo Sigo sin saber si la energía también influye En la velocidad de farmeo o no No tengo ni idea He estado intentando buscar A ver si había alguna wiki del minijuego Pero no he encontrado nada Entonces, no voy a deciros No, es que si pones pets con mucha energía Vas a farmear más rápido No te lo voy a decir Porque no lo sé, sinceramente Pero bueno Lo voy a descubrir Os garantizo que lo voy a intentar descubrir Vale, ahí está Siguiente, vale Ya tenemos casi los 9.9 O sea, casi nos faltan ya Unos 100 millones Como podéis observar O sea, estamos abriendo cofres En la tercera zona Y fijaos Lo rápido que estamos farmeando Ni siquiera me estoy yendo a la última zona Porque la última zona, obviamente Tardamos mucho en farmear Y como básicamente quería estar Mientras tanto Comentándoos varias cosas Digo, bueno Pues por lo menos No voy a la última zona No tardaré 15 minutos En abrir un cofre Y por lo menos Pues será más llevadero para vosotros Vale 100 millones Amigos 100 malditos millones Para abrir dos pets Tengo que decir que además Me ha costado Horrores Pero horrores Primero No comprar las de tier 11 Ahorrar, vale Y cuando llega a 5 billones Me costó horrores Decir, no No voy a gastármelo Voy a esperar Voy a grabar el vídeo Vais a ver dos pets De las chetas En acción A la vez Y estoy muy hyped O sea, estoy verdaderamente hyped Sé que si hubiera abierto una Por lo menos Hubiera ido muchísimo más rápido Pero bueno amigos Esto es lo que hay que hacer Porque hay que sacrificarse Para el vídeo Ya prácticamente lo tenemos No sé si con este cofre Vamos a llegar Yo creo que no vamos a llegar Pero por muy poquito Pero bueno, no pasa nada O sea, si no llegamos Enviaré las pets aquí Y mientras vamos caminando Hacia la tienda Ya lo vamos Ya lo vamos a abrir seguro Así que, va, 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 va Dios que hype, por favor Las horas que me ha costado Sacar estos 10.000 millones Iba a decir 10 millones Pero bueno, 10 millones son en América Aquí son 10.000 millones Eh, por lo dicho Las horas que me ha llevado Amigos, esto es Eh, no os hacéis una maldita idea No os hacéis una maldita idea De las horas que me ha llevado O sea, imaginaos 40 minutos aproximadamente Por cofre Eh, unos 40 minutos por cofre Sí, efectivamente Cada cofre Me ha dado como unos Doscientos Treinta Doscientos Cuarenta millones Pues imaginaos Imaginaos Las horas que me he pasado aquí Farmeando esto Pero me lo he pasado súper bien Sinceramente Porque es que me mola muchísimo Este minijuego Vale, ya tenemos ahí Esos 10.000 millones Eh, van a acabar ya Ahí está Así que vamos a la tienda Amigos Y bueno Jojojo Ha llegado el momento Dios, estoy nerviosísimo Chaval Estoy nerviosísimo Vamos a ver que nos sale Eh, he visto más o menos Cómo son las pets Vale Pero lo que yo he visto En las pegatinas Del creador del minijuego Vale Es que son todas las pets Que había hasta ahora En versión dorada No sé si es así o no No sé si eso es para el futuro No tengo ni pa' joler idea Pero, buah Dios, qué ganas Por favor Bueno Vamos a ver Vamos a ver Si tenemos suerte Amigos Mucha suerte para nosotros Vamos, vamos, vamos Ahí está 5.000 millones Vamos a abrir el huevo Vamos a abrir el huevo Oh Qué bonita Por Dios Qué bonita Esta va a ser muy lenta Seguro Dios mío Espérate 104.200 Vale A ver Esto tiene que ser de velocidad de farmeo Porque es que si no, no me lo puedo explicar O sea Esto tiene que ser de velocidad de farmeo Seguro Vamos a ponerla Vamos a equiparla A ver Estas las tenemos que equipar, amigos Porque son las nuevas What the fuck 4.200 Espérate Que es que Fijaos la diferencia, eh Es el doble O sea Son el doble de buenas Como mínimo Que las anteriores Vamos Otra, otra, otra Vamos a ver qué nos da Oh Qué bonita Oh Dios Oh Dios Oh Dios 835 3.164 Vale En cuanto a dinero Me parecen un poco ponzoñers Por lo menos las que me han salido Pero Esto, a ver Esto tiene que ser que Que farmean muchísimo más rápido ¿Verdad? Vamos a probarlas Vamos a probarlas Porque esto Esto, a ver Esto, esto tiene que ser de velocidad de farmeo No me creo No me creo que sean Peores en cuanto a velocidad de farmeo O lo que sea Que las anteriores Ni de coño O sea Son 5.000 malditos millones Tiene que ser Dios Así que Vamos a ir hasta una zona Vamos a farmear Y vamos a ver Vamos a comprobar Si la velocidad de farmeo Es diferente o no Vale Tengo que deciros Efectivamente En la velocidad del farmeo Se nota una auténtica barbaridad A ver Se nota que gano menos dinero Obviamente Pero es que la velocidad de farmeo Es increíble O sea Increíble De verdad He tardado como unos 20 segundos en farmear Uno de esos cofres De aquí atrás Y Creedme Que son cofres No os voy a decir Que tardase 10 minutos Pero si Tardaba muchísimo más Que hasta ahora Estoy subiendo de paso Esto Porque Obviamente Las habilidades Van a influir un poco Tampoco va a ser una salvajada Sinceramente Creo que las skills Que han metido en el juego Podrían estar Más chetas O sea Sinceramente Para todas las skills Para todos los puntos Que se supone Que deberías Poner Y todo eso Yo no noto Tanto 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 El subir las skills Porque al final Sube un puntito De cada cosa Y claro Cuando tienes por ejemplo 4200 de agilidad Pues Subir 20 más Es en plan Bueno Vale Si está bien Pero tampoco Lo noto tanto Mirad Como va farmeando El cofre Ya prácticamente Ha agotado 500.000 Del daño Y si Efectivamente O sea Se está notando muchísimo Tío Se está notando muchísimo Estos cofres No os voy a decir Cuánto tardaba Porque sinceramente No estoy del todo seguro Pero si os puedo decir Que como mínimo Como mínimo Yo creo que antes Tardaba Unos No sé tío 9 minutos 10 minutos Aproximadamente Y ahora yo creo Que estamos tardando Como un minuto y medio O así aproximadamente En farmearlo A ver Vamos a ganar Muchísimo menos oro Si Vamos a ganar Muchísimo menos oro Pero yo creo Que compensa Claro Si estás muy pendiente Por ejemplo Si estamos farmeando Aquí Vale Yo creo Que con estas pets Puedo farmearlo Bastante más rápido Y si estoy Muy pendiente De ello De volver a renovar El ponerlos A farmear Otro cofre Yo creo Que me va a rentar Muchísimo Tío Pero no sé ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cuál va a ser Mi siguiente paso? Bueno Obviamente Vamos a tener Que tener un equipo Full 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 De De Pets De tier 12 Va a ser complicado Sí Porque básicamente Tenemos que tener 7 pets De tier 12 Ahora mismo Tenemos 2 O sea Son otros 25.000 millones Farmear hasta tener Las 7 pets Completas Pero yo creo Que lo vamos A poder hacer Vamos a ver Es que más o menos Es lo que me estaban Dando cuando Farmeaba aquí Obviamente Luego me daban Más Porque conseguí Las pets Estas Watermelon Y demás Y Ostras Yo creo Que se nota Bastante Vamos a hacer Una cosa Voy a probar Uno de estos Cofres Vale Lo voy a cortar Sé que va a tardar Bastante menos De lo que Tardaba antes Lo voy a cortar Vamos a ver Cuanto oro Nos van a dar Esto Y así Vemos Si nos compensa O no nos compensa Yo creo Que obviamente Si pero bueno Ya casi lo hemos sacado Tengo que decir Que hemos tardado Bastante menos Que tardaba antes Ciertamente Pero bueno Sigue tardando bastante Porque son cofres Muy grandes Vale O sea Que tampoco Hace milagros Esto vale Ahí está Vamos a ver Cuanto nos da 103 millones Tenemos Vamos Vamos 103 Bueno 130 millones Más o menos Está Oye Tampoco se nota Tanto la pérdida De oro Ojo Está bien Está bien Me gusta Me gusta Yo creo Que merece La pena Bastante Porque bueno La velocidad De farmeo Es impresionante Así que nada Chicos Espero que os haya gustado Lo vamos a dejar Aquí de momento Voy a seguir Farmeando Laika Fucking Champion Porque esto Amigos Esto Solo es el comienzo Vamos a Juntar 7 pets Impresionantes Y vamos a descubrir Todas las pets De tier 12 Así que amigos Ya sabéis Si os ha gustado Dejad vuestro like Apoyadlo Y Me encanta Que os guste este minijuego Porque yo me lo paso Genial Así que nada más Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.